Si algo hemos aprendido en estos 30 años, es que el trabajo te tiene que apasionar, lo tienes que mimar. Ponerle toda tu fuerza de voluntad, tus ganas, tu alegría, pensando siempre en cómo mejorar cada aspecto, cada día. Por eso, también es crucial rodearse de un gran equipo de personas en quienes puedas confiar, con la ilusión y el deseo de que ese gran equipo llegue a ser algún día una gran familia.